Música 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 Esta grabando ya? Si 3,2,1 Le damos a listo Y hola a todos que tal Ostia que lindo me voy Hola a todos que tal estais? Aqui estamos con 3 compañeros de armas Como son Saki69 Hola Ah vale Wall the system Y un Viejo soldado llamado Carlos Oliveira Bueno Carlos Oliveira perdon Si Que las olivas, las olivas confunden Vale, habéis pillado las pipi pom? Yo no Esprimidor no, las pipi pom Yo tengo una Bueno lo sabéis de... Mira, la to yo Una puesta Espera, esperadme Esperadme Venga, vámonos Espera, os lo mando Los dos que graban para arriba, muy bien Espera Solo saltamos, no Ya saltamos otro día Te lo mando cosa de aqui para arriba Esto no ha acabado ¡Hombre Saki! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! Vamos para abajo Vamos para abajo La de DIN? No La de DIN? Joder Ahora Si es que seguramente habrás pulsado pulsador de arriba Ah, ¿que cambias si le das a uno a otro? No Entonces Vamos a hacer ¡Arriban! ¡Cuidao! Que te salen por ahí ¡Cuidao! Me estoy moviendo Se ha matado Paco Dios Puto Paco Ojo con donde estas Ojo con donde estas La mercader me ha dicho que te quiero cerca hacia el hito Oh Dios Eso es porque no me ha visto bien Con los machetes por la espalda, ¿sabes? Oye, dejadme alguno, ¿no? Digo yo ¡Ja! Bueno, así que... Este tuyo es el personaje de... De... De Despace o algo así, ¿no? Más o menos ¡Eh, tú! ¿Quién, tú? Tú Yo no Yo no Yo no llevo el de... ¡WOW! ¡Vena LOL! Yo no llevo el de Despace Sí Yo soy Aidan Manchino Bueno, vale, las dos cosas Chicos, le trae al tren Ok Dale Dale You know Atentos, atentos Acordaos, que nadie salte Por favor Y luego pasa lo que pasa Vamos a ver los... Ostia Espera, espera Espera, espera Eh Oh, mierda Si alguien ve mi pantalla, pues estará viendo los ajustes y todo Que se me ha olvidado cambiar los controles Un momento, nuevo cargador Pero que controles tienes que cambiarlo? Pero que controles tienes que cambiarlo? Un momento, nuevo cargador Tengo que... ¿Dónde está? ¿Suelta el arma? Aquí Lo tengo yo en la Zeta ¡No! Siguiente parada, la colmena Vale Es la línea 6, eh Amarilla Acuérdate Yo te lo leo, estaba aquí, eh Está aquí puesto ¿Dónde está el control? ¿Alternar a agazaparse? ¿Agazaparse? Agazaparse 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 Si, si Y... Vale, yo creo que ya está A ver, me agacho, me agacho Perfecto, me agacho Perfecto Pero, pero no, pero no ¿Para sacarlo? No, no se caer Aquí, agazaparse Yo hay 4, no Saltar, es parte Si Yo no se, no me acuerdo yo ¿Qué pasa si salto? Eh ¡Ey! Cuidao! ¡Cuidao! ¿A ver, salto, salto? Oye, ay, ay Apartos aquí Ah, pero... Joder, justamente he saltado cuando se ha parado Hostia Hostia puta, que para Tengo lag, tengo lag Vale, ya está Puede ser por el otro lado, ¿no? Si, pero al menos matamos a 2 Pa' allá, pa' allá Hostia, un edu, edu, edu Pa' allá, no, pa' allá Joder De momento te has cagado tú los dos, eh Ya, eh Con el pistolón, tío Cuidado, grito Puta, grito A ver, por aquí había algo, ¿no? Será mío, será mío, será mío Será mío Ahí hace una mochila Saki, qué pone la mochila Saki No hatter Party hard Party hard Uaaaah Jajajajajajajaja Nos vamos de party hard todos aquí Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Vamo Acá, allá Acordaos de lo que aparece aquí, acordaos Eh si, quien me ve a la puerta? Yo Vale, bajo, 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 bajo No puedo, corre Esperate Espera que tengo el pie Vamos que está en la puerta ya, dale Jode Jode, ya lleva 3 de 3 eh No, ya la cagare No, ya la cagare Que ha sido esa explosión Coño, invisible Cámara linda Aquí hay balas para mi Yo tengo todavía Si, si, que Heavy metal por ahí ¿Quién pone la pipe bomb? Yo Me quedo... Tengo yo una Aquí tenes un cargador aquí dentro eh Hola Tenes un cargador de balas Da igual A las 9mm de balas, pero tengo pocas balas eh Ah Tengo cañón portáticos más A ver, es aquí Ahora Me cuesta niebla, vale A ver se la ha cargado él Watch out It's a monster Watch out Vamos, lol, te sigo Mío Yo quiero esto Quiero lo que lleve a la mano No me lo quiere dar A la reina roja La reina roja ¿Qué tal estás? Coge la pala si quieres Yo cojo uno Te dejo el bogeao Nooo Te dejo el bogeao Nooo Nooo Es que está bogeao Es que está bogeao Corre lol que se cierre la puerta Corre lol Corre Que se cierre Nooo Pero ciérrate eh coño No se ha cerrao Nooo Vamos Joder No se ha cerrado Que falso Da igual Si, creo que se cierra cuando te quedas aquí Regroup Carlos Si os vais no se cierra Ah no Ya se cierra Bomba Hostia Un disparo o una bala Será un disparo a dos muertos Si Ya lo entiendo ya Jajajaja No no Cosa Dejame la murcio cabrón No lo has quitado antes Nooo Nooneoneoneoneoneoneoneoh No se cabrón Ten-ten Nooo Mio, mio, mio Jajajajajajajajajajajajajajajajaja Pero ¿me puedo agachar? No электrita No, no es que tuala que es Pues claro Nada Genial A para allá Es que como estaba del agua En vez de agacharme Andaba Un minitito de charla ¿Quién me cura? ¿Momentos musicales? Si te he curado yo Ya, ya, ya Check point Con el muñeco de android con alas No es el muñeco de android Es el muñeco de android Es el muñeco de android Ven aquí, ven aquí Eh, eh, eh Que te haga, eh, eh, eh Por aquí Que tengo dos pistolas, eh Vamos a iluminar un poco, ¿no? Ni que sea De luz Ah, vale ¡Madre mía, 40 segundos! 20 segundos ¿Por aquí hay algo? Vamos a investigar Hola Yo me quiero meter aquí No, no entro Me moveos Vale, nos movemos 30 segundos, 26 Uy, se ha quedado 26 Hostia, ¿verdad? Maldito Ivan No nos deja pasar Ah, mira, ya está viendo Tener cuidado, chicos, con lo que sale ahora Yo voy con las dos pistolitas Bueno, con la gorda, con la gorda Yo no puedo ya pasar a vosotros Vamos, con dos cojones Que sale por aquí, cabrones Vamos para allá Vamos para allá, hola, Edu Señor abrazo Dale por la espalda Me la ha quitado, Carlos Hostia, cabrón Ah, amigo Claro Pues se ha salvado la vida Hostia, pues yo tenía la espalda, eh Cuando me he girado me la he visto de cara Y yo, mierda Cabrón, que estaba yo Me iba tirando un arma para coger la escar Y me la has quitado Es lo que tiene el poder de gallina, tío Cuando va a ser lo último, entonces Puedes salvarlos Oh, le me cae doce para mí Si, pero cosa Que me ha quitado la escar, cabrón Si, eh ¿Cómo voy a quitarte la escar Si has llegado tu primero antes que yo? Espérate Pues yo no la cogí Pues serás aquí No, que se cierra la puerta No, que he tirado un arma para coger la escar Y al final me he quedado sin ella Ya está Eh, eh, eh No me toque ese culo, eh Me has tocado el culo Eh, Dios Que chaboa Me has tocado el culo Yo no soy Coño, adiós Señor Le he quitado el brazo Pie, mano, lo que sea Le has quitado el brazo Yo nada He quitado el brazo Con el poderío de mi escopeta De mi escroto Coño Maldito patriarca Que, que dices de patriarca Si, eh ha salido Al igual Que te lo juro Uy, la reina roja nos habla Ah si Y yo no se donde estáis Como que no lo sabes Tengo un lado de nada M79 Sagi, corre Código, LIT Si es que se queda quieto Si alguien quiere balas aquí tiene balas Estamos todos, ¿no? Yo ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Pero que como se va por aquí? ¿Que no veo nada? Recto, corre recto Dale a la F 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 Con la F Absolutamente no hay nada Ostias Me están dando No puedo No sabremos ni donde Corre Sagi Sagi No hay pipe bomba aquí Ostias Me van a matar No, yo me las pe... Yo me la guardo la pipe Para... Para el señor Palleto sabe Y yo aquí me están violando Ostias Otro ¿Pero donde estás, Sagi? Yo donde antes Ostias ¿Pero donde antes? ¿Pero donde antes? ¿Pero donde antes, donde? El cami... El camino es recto Uy, lag, lag Ahí está Si es que hay ido recto Ahí Oh, oh Gritona, grito Más bichos ¿Tú crees? ¿Me ha chido el oído? ¿Me ha cantado? ¿Y qué te ha cantado? Un Pablo Balborán Bonito 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 Y que me están violando Me mataron Ha muerto Ah, pero yo he salido ¿Donde? ¿Donde ha salido? En el aeropuerto ¿Que? ¿Que dices? Si Ya estoy en el aeropuerto ¿En serio? Si cuando mueres apareces allí Ostias Si ¿En serio? A mi me pasó eh Tu todo día Nos matamos No quiero Hacemos un suicidio colectivo HISTOR verder algún momento Que... Menos Mário Menos Abagado Vale ahí pa'quí abogado No, 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 no entraes no, no entraes No, 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 no Tiro pa trars Tiro pa trars pa trars pa trars Paso Ya pueden pasar Me ves una puta mierda Pero da igual Yo te sigo ahora si me ves? no me ves ahora si te veo yo os espero en donde aeropuerto donde las escaleritas esas que me ha quedado el carro a uno pero que aeropuerto el final del juego osea el final de la campaña ah enserio? si bueno aparecerá luego si eso matate que apareces ahora cuando lleguemos arriba es aqui aparece aqui o al aeropuerto a aeropuerto ¿seguro? no me tomas pelo donde estais vosotros? yo creo que esto tardara 10 horas en volver a abrirse para no me juego las dos dos tu opening voy a tomar un trago de cerveza porque ya lo valgo llevas una placa de metal en el culo por si acaso me la puedes soldar un poco por favor que se me ha movido esto te quito ahi perfecto jajaja dice que solo puedo en una puerta soldable pero da igual jajaja yo lo intento ves aqui no esta aqui ya volverá espérate cuando acabe el tiempo que no volverá no me he engañado que me he engañado lo cachondo es que no veo ningún soldado solamente veo el cargador solo veo el cargador creo que el soldado tiene que aparecer que no no es que en el este habian soldados donde? ah vale si pero aparecen luego creo eh ahora tiene que aparecer ya en teoría en teoría usted lo ha dicho en teoría cuando abres la puerta sale el pues ya me dirás que el contador ves que esta bajando el contador 59 58 57 56 55 55 55 jajaja oh lleva en el cinturón de Inglaterra aqui en el cinturón si cinturón de tachuelas con siiii soy bus bus en Inglaterra bus? 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 puedes tirar un poco para la derecha y va en el muñeco? yo os esperare derecha no izquierda por favor derecha si llegueis al puto habernos muerto pero nada dee ee vale no se que le pone 44 43 ahora ahora ajajaja en teoría eh no en teoría yo aparezco yo creo que te he equivocado porque te mataste porque te mataste y el tambien se ha muerto no no se ha matado me han matado me han matado no por es que estas vivo eh le han matado no se ha suicidado claro porque esta en el aeropuerto un momento final de todo pero no esta muerto no esta tomando cañas pensé que se habia muerto a ver cada uno una puerta cada uno una puerta que se ha muerto yo no entiendo nada yo no entiendo nada estoy aqui esperando porque no te has suicidaos aqui pero nada si joder nada ya que me matas no me suicida no pero si te hubias suicidao estarias aqui con nosotros te pasao no pasa nada ya voy a ver aqui a mierda alguien me puedo curar por favor seria un detalle muy grande eh va carlos oliviera si esta quieto pues lo curareis a ver ehjejejeje no hay nada mas un caravan con la boca no al tercero valecina de van si si ya claro yo estoy esperando al patriarca ya llega pum me encanta esta persona me encanta toda esa ligger pum y pum os los quito os los quito o no Que luego en el Patearca te dejamos solo, ¿eh? Tú mismo No, no lo hagáis, por favor No lo hagáis No lo hagáis Uy, se ha parado la música Ah, pensaba que se había abierto Por eso paraba ¡Viene una daña! Lo cachondo es eso Tío, guardaos explosivos, para luego Oye, acabo de ver a un Gravler encima de un Stalker corriendo Como si llevara un vete a saber qué No joda Ya lo veréis en el vídeo En mi cámara Llevaba un Jockey, ¿sabes? Del Left 4 Dead ¡Cabrón! Hostia, es el Patriarca Ya lo estoy viendo ¿Sí? ¿Eh? Sí Empieza a dispararte Me va a violar Oh, hijo de puta Que no te maten Que no te maten Aquí a atacarlos Yo me quedo destelado Lo cachondo es que no me está dando Se está corriendo Ah, vale, sí, sí, me está dando Vale, mano Aquí ha habido manos del Patriarch O sea, aquí yo no sé cómo lo he hecho Pero por arte de magia Ha llegado al final del juego De que nosotros He hecho trampa al cabo Cheetos, cheetos, hacks Pero Pues no me lo penda Baneadle, baneadle Uh, casi Madre mía Como la dicen es una escopeta si queréis ¿Dónde? Ya me vio Ya me vio todo el cabrón este ¿Pero por qué has tirado? Ah... Porque casi no tenía balas Ahora vuelvo Claro Yo me estoy reservando el M14 Pa' luego Si Me cago hace Este 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 Me pueden matar Yo ya sé cuáles Yo ya sé cuáles Piñaou 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 Objetivel Corre, corre, corre Que soy muy cabrones No empecemos No empecemos como el modo el Wallpflat Tira Lo que haremos todo Estamos muy gordos Si me gusta que me den por culo A ver aquí Aquí te cerramos ahora a ti No te podras mover de aquí Venga, palizo skin, palizo skin Vale, no, no me deis No, no me deis Te me haces una palizo, pero no deja no pasar Que brode Que te buggeas y te desapareces, que me pasó a mi Que te buggeas Cuidao, no pongues encima de los soldados que nos matan Cuidao con los soldados que nos matan Eh, ¿puedes salir, por favor? Ahí, muchas gracias Pa' aquí, pa' aquí, pa' este lado Vamos, vamos, vamos Go, go, go Here we go again Welcome to Raccord International Airport Con mucha gracia Cuidao, coméis a encontrar el patriarca al lado, eh Ah, no Yo no, si me ha matado Está tomando cañas Hostias Se ha cargado, joder macho Ya lo habéis pasado ¿Pero qué es esto? La había dejado por una vida, ¿vale? Y ahora aparezco yo, no te lo pierdas Ahora acabo de salir yo Eh, eh, eh Pero vaya Fael Ahora, ahora estoy donde Donde las puertas ¿Pero vaya Fael? ¡Abrir la puerta! ¿Pero vaya Fael? ¿Qué ha pasado hoy? Vaya Fael Ahora había salido yo donde Donde las puertas esas Pues nada Aquí acaba el vídeo Ya lo que hacemos Yo, yo opto por un Por jugar una mansión Y subir perk Si os queréis despedir ya Despedido ya Pues bueno chicos, esto es todo Y hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego